Si eres fan de las pastas, hoy te traigo una que estoy segura que se va a convertir en una de tus favoritas. Vamos a acompañarla también con un pollo bien doradito y con un sabor muy rico. Así que acompáñame y te muestro cómo prepararla. Primero vamos a poner a cocer la pasta. Aquí tengo una olla ya con agua caliente. Le puse una cucharadita de sal, un ajo, una hojita de laurel y un pedazo de cebolla blanca. Voy a poner a cocer una libra de pasta. Yo estoy usando fettuccine, pero puedes usar espagueti, coditos, tornillo, la pasta que a ti más te guste. Vamos a cocerla según las instrucciones que vienen en la caja. A mí me dice que la debo de cocer por 12 minutos. Así que una vez que la pasta ya esté cocida, que esté suavecita, la vamos a sacar del agua caliente y la vamos a poner a escurrir. Por este lado tengo el pollo que yo voy a usar. Es muslo de pollo sin hueso, son dos libras. Puedes usar pechuga si tú quieres, pero a mí me gusta más esta carne porque está más jugosita. Vamos a sazonar con sal, pimienta negra molida, ajo en polvo, cebolla en polvo y paprika. Vamos a sazonarlo muy bien por los dos lados. Ya cuando el pollo quedó bien sazonado, dale una buena masajeada para que se le peguen bien los condimentos. Y ahora sí lo vamos a llevar a dorar en una cazuela con un poquito de aceite. Aquí vamos a acomodar las tres piezas de pollo y lo vamos a dejar que se vaya dorando a fuego medio. Mientras vamos a cortar media cebolla blanca en julianas o en tiritas. Si está muy pequeña la cebolla, puedes usar una completa. También vamos a cortar en tiras un chile morrón rojo y uno verde. Y bueno, pues aquí el pollo ya quedó listo. Como puedes ver, está bien doradito ya por los dos lados. Yo lo dejé dorar como por unos 15 minutos por cada lado porque las piezas sí estaban gruesas. Así que asegúrate de que te quede bien doradito por fuera, pero que quede bien cocido por dentro. Ya lo vamos a sacar de la cazuela, lo vamos a poner en un platito por fuera. Y en esa grasita que quedó en la cazuela, vamos a agregar dos ajos picados finamente. O si no, los puedes poner en una prensa para ajo como yo lo hice. Estos los vamos a guisar como por un minuto nada más. Ya cuando el ajo esté doradito, vamos a agregar la cebolla y los chiles morrones. Y los vamos a guisar por cinco minutos. Ya cuando todos los ingredientes estén bien suavecitos, le vamos a agregar dos latas de media crema que le dan un sabor bien rico a esta receta. También le voy a agregar media taza de leche. Y para sazonar, le voy a agregar pimienta negra molida. Y también una cucharadita de consomé de pollo en polvo. Si tú no lo usas, nada más agrégale sal al gusto. Mezcla todo muy bien. Y por último, le vas a agregar espinacas. Aquí le puedes agregar la cantidad a tu gusto. Yo le puse como una media taza. Y ahora sí, vas a cocinar todo junto por unos cinco minutos. Una vez que la crema ya esté hirviendo, entonces será el momento de agregarle la pasta. Cúbrela muy bien con la crema. Y mira nada más qué cromosita se ve. Y la verdad es que está bien rica de sabor. Así que bueno amigos, pues ahora sí apagamos la estufa. Y será momento de servir esta rica pasta. Vamos a acompañarla con el pollo que ya nada más lo vamos a cortar en tiras. Lo puedes servir entero o cortado en pedacitos más chiquitos. Aquí es como tú quieras. Vamos a servirnos una buena porción de pasta. Y por un ladito vamos a acomodar los pedacitos de pollo. Encima yo nada más le puse poquito perejil seco para darle un poquito más de color al plato. Y ahora sí amigos, a disfrutar de esta rica pasta acompañada con este pollo que también está buenísimo. Así que prepárenla, no se queden con el antojo porque les aseguro que esta pasta les va a encantar.